Tal como soy Yo me dirijo hacia ti sin querer justificar mi vida ante ti Tal como soy Me postro Señor, yo quiero alabarte con el corazón Y aunque sé que nada traigo Señor ante ti Quiero declararte mi amor por ti Quiero cantarte mi canción Aunque sé que nada traigo Señor ante ti Quiero declararte mi amor por ti Quiero cantarte mi canción Lo has hecho conmigo conforme a mis pecados ni me has amado Por mi rebelión mi maldad has alejado Te has acordado que soy polvo Yo me acerco ante ti Fui humillado con ganas de llorar Por mi pecado pequeño ante ti soy yo Pero tú me has amado Tal como soy Tal como soy Hoy Vengo ante ti Ya sabes mi condición Desde el día en que nací Hoy me cubro con tu sangre La sangre La sangre que tú has derramado La sangre que tú has derramado Tal como soy Tal como soy Tal como soy ¡Gracias!